Hola, ¿qué tal? Mi biogerente, te saluda Juan Pablo Ramírez Galvis. Sin importar desde el lugar en que estés, te doy una bienvenida al canal de Globus Biogestión. Y para esta octava y última lección del curso virtual en Prompt Engineering, utilizando ChatGPT, vamos a ver cómo acceder a las bondades de GPT-4 usando Microsoft Edge, porque recuerda que de otra manera este sería el servicio de pago. Vamos entonces con esta experiencia de conocimiento, voy a buscar por aquí por mi computador Microsoft Edge. Y por aquí lo tenemos. Vamos a ingresar y entonces vamos a acceder a las imágenes y voy a descargar una imagen, por ejemplo, de una célula. Imágenes de Bing, ¿cierto? Acá no sería de Google, sino de Bing. Y vamos a darle célula. Por ejemplo, vamos a descargar una célula sin partes, porque yo lo que quiero es mostrarte las bondades que tiene GPT-4. Entonces, lo que vamos a hacer es abrir imagen en una nueva pestaña y le vamos a dar guardar imagen como. No le voy a poner el nombre de célula para que te des cuenta que la reconoce. Vamos a ponerle imagen. Perfecto. Ya la tenemos guardada en el computador. Y entonces, aquí en una nueva pestaña, lo que voy a hacer es acceder al chat. Cuando uno accede al chat de Microsoft, entonces vamos a acceder a la tecnología GPT-4, dado que hay un convenio entre OpenAI y Microsoft. Entonces, vamos a ver por dónde es que es Microsoft Start. Vamos a ver si está por acá. A ver, a ver, a ver, busquemos cómo hacer el prompt. Buscar en la web. Y acá le dimos clic. Mira, obtener GPT-4 gratis, Copilot, ya está en la aplicación Bing y es genial. Entonces, lo que yo hice fue darle clic por acá en este simbolito de abrir Copilot. En buscar en la web. ¿Listo? ¿Para qué? Esto puede cambiar, ¿no? Desde la fecha en que lo estoy haciendo más adelante, pues la interfaz puede cambiar. ¿Listo? Entonces, acá, por ejemplo, en Copilot, vamos a decirle preguntarme cualquier cosa. Entonces, yo lo que voy a hacer es agregarle una imagen para que el chat GPT-4 me relacione esa imagen con un prompt. Entonces, pregúntame cualquier cosa. Vamos a utilizar las técnicas de prompt que hemos visto a lo largo de todo el curso. Entonces, para la imagen que te he subido, primero necesito que detectes de qué se trata y luego que me brindes todas las partes que conforman dicho objeto acompañadas de una explicación vered. Entonces, para la imagen que te he subido, primero necesito que detectes de qué se trata y luego que me brindes, me quedó raro ese luego que me brindes todas las partes que conforman dicho objeto acompañadas de una explicación vered. Entonces, acá está pensando, ahí dice analizando la imagen, las caras pueden estar borrosas para proteger la privacidad. Este Copilot viene a ser precisamente como este desarrollo de OpenAI ya para motores de búsqueda, pero entonces esto tiene inteligencia artificial. Entonces, mira, la imagen muestra una representación gráfica y colorida de una célula animal, destacando sus componentes internos. A continuación, describo las partes que conforman este objeto. Membrana celular, la capa externa azul, incluso lo está dando con colores, es increíble, que protege la célula y regula el paso de sustancia hacia adentro y hacia afuera. El acitoplasma, el espacio interior azul, o sea, este de por acá. Claro, donde se encuentran suspendidos todos los orgánulos celulares. Núcleo, la estructura amarilla en el centro, o sea, este de por acá y por acá. Que contiene el material genético, el círculo rosa dentro del núcleo esencial para la producción de ribosomas es el núcleo. Las mitocondras son las estructuras alargadas rojas, vealas por acá. Para producir energía y aparato de Golgi, la estructura anaranjada arriba del núcleo, incluso, por ejemplo, acá me hace la relación de posición, ¿no? Que ese es el aparato de Golgi para la modificación y transporte de proteínas. Y los lisosomas son las esferas pequeñas verdes que contienen enzimas, o sea, estas por acá. Estos son los lisosomas. Esta imagen muestra una célula animal ilustrada, proporcionando una visualización de talla y colorida de sus componentes clave para facilitar la comprensión educativa. Este tutorial era muy breve, simplemente quería mostrarte las bondades de cómo GPT-4 puede analizar imágenes y arrojar información relevante de esa imagen. Entonces, esto es buenísimo porque va a permitir la lectura de ello. Voy a hacer un último ejemplo para que veas una cuestión. Voy a poner, por ejemplo, logo. Esto yo también lo he hecho en varias oportunidades. Vamos a descargar este logo. Esta imagen, perdón, no este logo, sino esta imagen. Entonces, vamos a darle guardar imagen como. Y vamos a ponerle logos. Y ahora yo voy a Copilot decirle lo siguiente. Voy a cargar desde mi dispositivo los logos y decirle. Necesito un logo que represente una marca de ropa deportiva. Con la imagen que te he subido, dime cuál sería la mejor opción y por qué. O sea, lo que le voy a preguntar el prompt es que me escoja uno de esos varios logos dependiendo el tipo de empresa para la cual se va a dirigir. Vamos a ver cuál selecciona y por qué. Ahí ya pues estaría implicada, digamos, los criterios de lo que sería la inteligencia artificial. Para una marca de ropa deportiva la mejor opción podría ser luego que se encuentre en la segunda columna primera fila. Segunda columna primera fila. Entonces, uno, dos. Este de acá, este azulito como con estas goticas. Segunda columna primera fila. Este escogió la inteligencia artificial. Este logo representa dinamismo y movimiento atributos comúnmente asociados con el deporte gracias a su diseño fluido y la forma que se asemeja a una persona en movimiento o una gota de agua. Incluso detectó que esto tiene forma de gota de agua. Es genial. Y acá entonces abajo dio como sugerencias de logos de ropa deportiva. Bueno, sacó a lo de Nike, loco ropa deportiva con tecnología DALI 3. Bueno, ya con esto ahora se voy por finalizado. Si tú tienes alguna inquietud adicional, coméntamela en la caja que yo te contestaré pronto. Si no te has suscrito al canal de Globus Biogestión, hazlo en este mismo instante porque yo seguiré lanzando tutoriales en temas de ciencia, tecnología y desarrollo personal. Finalmente, recuerda que Globus son decisiones inteligentes.